Chica, se me está quemando el cerebro, la cabeza Matilde, no te preocupes Tú no sal la cabeza Asmática y pelona No te preocupes, Matilde, vas a quedar estupenda Ah, doñita Lo que más te guste, menos doñita 25 41 42 Una peluquera de más de 40 Un taxista de 25 Y una abuela que esconde secretos Con Norma Alejandro, nominada al Oscar de la Academia Y Ana Fernández, ganadora del premio Goya Es un original de Hermano Reverón Su marrón es igualito que el tinte 7106 con el 991 Junto a Alexander Leterri, en una cautivadora actuación ¿Qué me dice tu sueño? ¿Que yo no puedo formar parte de ello? Tú eres el mío ¿Ustedes son los padres del niño? Se unirán para hacer sus sueños realidad Cuidado con lo que sueñas Una película de Heika Urdaneta Nosotros no vamos a Europa Tengo que vender la peluquería Mamá y yo llevamos media vida trabajando en esta peluquería Y si tenemos que trabajar en la calle, pues a la calle Pero sueño de mujer no se vende Y no le voy a seguir jalando esta bola vieja Con un elenco de destacadas figuras Una divertida comedia romántica venezolana Cuidado con lo que sueñas En esta peluquería todo te puede suceder A Saltacuna lo tiene loco Pronto, solo en cines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!